Ya estamos transmitiendo en vivo para la página de Encuentro Paranormal Estamos en el Panteón El Fraile en Montemorelos Este panteón es chico o está grande Es relativamente chico, en comparación de un panteón normal Aquí se cuenta que vinieron, entraron al panteón y había una persona de nombre Antonio, ¿verdad? Que después supieron que se llamaba Antonio porque de regreso, al momento de salir, se lo toparon en una tumba Él estaba sentado en una tumba y se supone que era el velador, pero se dieron cuenta que no Aquí no había ningún velador Pero nos puedes contar tantito cómo estuvo la historia de ese... ¿no? Bueno, vamos a ir a la tumba de donde vieron a la persona sentada Es un panteón muy viejo ya Es chico, no es grande en comparación como normalmente nos vemos ¿Dónde está? Aquí no está Aquí no está Filiberto ¿Estás aquí? ¿No? ¿Dónde, dónde es? Aquí hay otra Bueno, les platico un poco la historia que nos contaron Ocurrió hace ya años Unas personas ingresaron a este panteón Buscando la tumba de un familiar Ya era tarde, ya era noche Estuvieron, pues, tiempo aquí Tratando de localizar la tumba Después de un rato salieron de aquí Pero se percataron que había una persona en una tumba Sentada Pero ya era noche Estuvieron preguntando quién era Les comentó que se llamaba Antonio Al momento de ellos llegar a sus casas Platicando la historia Una familia cercana a ellos también les comentó Sobre lo que vieron Porque en este panteón Como ustedes pueden ver Pues es chico Y no hay ningún velador La presencia del señor Antonio Se hizo presente Esa noche En una tumba Que precisamente Precisamente la tumba de él Y ahorita es lo que estamos Localizando Si llegan a ver algo O escuchar algo Por favor avísenme Para estar también Alerta Sobre lo que se puede escuchar Y sobre eso también trabajar Ok A pesar de que este panteón es chico, está muy cuidado como quiera, hay mucha gente que viene a visitar a sus familiares, vemos muchos adornos. ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos a lanzar. ¿Dónde se ve allá? Valdés. No, aquí no es. Se llama Antonio, ¿verdad el señor? Sí. 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 ¿Qué se escucha? Sí. 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 Sí.